Queridos compañeros, buenas tardes. Para mí es un honor formar parte de este equipo y poderles impartir la materia de relaciones humanas y públicas. Un poco les voy a hablar de mi persona. Soy docente universitaria en algunas universidades de Quito y muy orgullosamente he formado también parte del staff docente de la Universidad Particular de Loja. Mis estudios de pregrado se han realizado en la UTE, en el área de Relaciones Públicas y Comunicación, y estudios de posgrado tanto en la Universidad de Barcelona como en la Universidad del País Vasco. En principio vamos a abordar definiciones de relaciones humanas. Vamos a ver cuáles son los factores que intervienen dentro de este proceso de relaciones humanas, como la cultura, el entorno, el tipo de organización, pero muy principalmente, cuáles son las motivaciones de este ser humano que viene a ser el centro de nuestro trabajo. Finalmente también vamos a abordar cuáles son estas áreas que intervienen dentro de estos factores. Al estar trabajando en una empresa, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la psicología, la sociología y principalmente la antropología, son factores y áreas que van a influir de forma positiva o negativa. Lo importante es que nosotros como profesionales y como gestores de una empresa, debemos saber encaminar bien estos conocimientos para lograr una eficacia. La motivación, que en resumidas cuentas vienen a ser estos estímulos emocionales que generan una participación dentro de nuestro equipo de trabajo. La comunicación, indudablemente, ¿por qué? Porque la comunicación interviene dentro de un proceso de las relaciones humanas, es decir, la relación humana sin comunicación no existiría y viceversa, es decir, son áreas que se complementan todo el tiempo. Y relaciones públicas. Es importante establecer varias definiciones y cómo las relaciones públicas, al ser una herramienta de gestión integral de las organizaciones, inciden dentro de la organización. En principio, entendemos que la empresa es una unidad productiva, es decir, todas las empresas tienen una finalidad de producir. Pero claro, para producir, este proceso está conformado, en primer lugar, por personas que van a generar bienes y servicios que van a ofertar. Adicional a esto, en la segunda parte, ustedes pueden ver que he puesto intereses en común. Los intereses en común están en estrecha relación, por un lado, por los propietarios de una organización, luego por las personas que lo conforman, y esto es lo que nosotros llamamos relaciones de interés. Y es allí donde las relaciones humanas entran en acción. Porque si consideramos que las personas son parte de nuestra organización, y que estas personas van a trabajar constantemente con nosotros, se convierte en una relación de interés que a la final nos va a permitir generar buenos resultados y lograr una productividad. Vemos que la empresa está conformada por personas, es decir, por personas que tienen un interés en común. Nos estamos enfrentando a personas que a lo mejor son dispersas, que tal vez tienen intereses diferentes, pero que hay algo que nos une. La empresa y los objetivos empresariales. Para ello, es muy importante establecer unas relaciones, relaciones que deberán estar basadas en la credibilidad que se propaga por parte de la organización. Relaciones humanas, lo que nos va a permitir es el estudio de la interacción. Es decir, cómo estas personas interactúan, cuáles son las motivaciones que les van a permitir interactuar, pero sobre todo, cuál va a ser el resultado positivo de estas buenas relaciones humanas. Esta disciplina que constituye un proceso deliberado, planificado y continuo que tienen las organizaciones para promover unas relaciones positivas, una opinión pública favorable, y en función de aquello, una imagen positiva de las organizaciones. Nosotros podemos ver que entendemos que la empresa es una unidad productiva. Para generar este espacio de producción, que sea favorable tanto para los empleados como para los propietarios o la alta gerencia, es muy importante establecer estos vínculos, estas relaciones humanas, estas relaciones que estén basadas en principios, en valores, pero sobre todo en dos aspectos importantes. Aceptación, credibilidad. Yo no puedo relacionarme positivamente si no creo en la otra persona. Entonces, es que a lo mejor a esta gerencia no confía en mí. Por lo tanto, el trabajo que ustedes como gestores de las empresas van a tener que desarrollar va a ser muy interesante, pero al mismo tiempo ardo. ¿Por qué? Porque ustedes tendrán que conocer cada una de las motivaciones que van a tener las personas para generar este espacio de relación humana. En este esquema, nosotros podemos ver que las relaciones humanas constituyen esta interacción entre las personas. Que la interacción entre las personas es la clave del éxito para generar armonía en las organizaciones. Significa vinculación, significa diálogo, significa comprensión y significa un aspecto muy importante, que es la comunicación. ¿Cómo la organización está llevando estos procesos de comunicación para que las personas realmente se sientan comprometidas e identificadas con el trabajo que están desarrollando dentro de la empresa? Esta gestión que hace que las personas se sientan vinculadas y que además genera un espacio de imagen positiva va a ayudar a lograr que esta interacción entre las personas sea positiva. ¿Por qué? Porque es muy importante el espacio de las relaciones públicas para poder crear estos espacios de opinión y lograr que la relación entre las personas y la finalidad de la empresa sea positiva. A la larga, lo que nosotros buscamos, y es por eso que ustedes están estudiando aquí, queridos maestrantes, es la empresa. Es decir, ustedes están haciendo una maestría en gestión empresarial y su trabajo va a consistir en generar dos aspectos importantes. Productividad de la empresa y lograr que esta productividad propicie unas opiniones que sean favorables y que gracias a estas opiniones favorables ustedes puedan tener una imagen positiva, puedan tener una identidad que sea solvente dentro de su empresa y sobre todo una reputación empresarial que genere unos buenos espacios de actuación. ¿En qué consiste relaciones humanas? Que constituyen un proceso que se prolonga en cada una de nuestras actividades. En efecto, la relación humana nace en el mismo momento en donde nosotros nacemos y nos empezamos a relacionar con nuestro entorno. Al utilizar la palabra proceso, que también es un proceso ordenado, por lo tanto, esta relación humana es una actividad que forma parte de nuestro estilo de vida y que eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo este proceso interfiere en cada uno de nuestros públicos internos de la organización para generar un espacio que sea positivo? No hay mejor fortaleza que el talento humano, que esta relación que va a ser positiva, que va a generar armonía, pero sobre todo que va a generar un espacio de credibilidad entre todos los actores de la organización, es decir, van a conformar un todo. No obstante, hay que considerar también lo opuesto. ¿Qué pasa si la relación humana no es positiva? No obstante, constituye una debilidad empresarial. Les hago un consejo muy importante, es decir, si ustedes van a gerenciar, si van a tener sus propias empresas, piensen primero en la parte humana. Recordemos que si bien es cierto, hay organizaciones inteligentes que están dotadas de tecnología, que están dotadas de una serie de instrumentos, no se olviden de una cosa, su trabajo importante también es generar un espacio humanizante dentro de la gerencia de las organizaciones. Por lo tanto, consideremos en que la relación humana vendrá a ser una fortaleza principal y va a ser la clave del éxito de sus futuras gerencias o sus gerencias actuales. Y la mejor forma de evitar la debilidad es primero centrarnos en conocer con quién estamos trabajando, en identificar cuáles son esas motivaciones que le obligan a esta persona a trabajar con usted. Señor gerente, no se olvide que usted está trabajando al lado con una persona. Pregunte, por lo menos, cómo se encuentra esta persona. A nivel de gerencia, se trabajan simplemente a veces por códigos, es decir, la persona pasa a ser un código. No se olviden que detrás de ese código está un ser humano. Y ustedes, como gerentes, deben también buscar esos espacios, que si bien es cierto, podrán decir, no, no tengo tiempo para hablar con mis empleados, debe darse el tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a esa pequeña inversión de tiempo, usted va a poner, va a lograr empleados fieles, emprendedores y proactivos, y van a trabajar junto a usted como un equipo de trabajo fuerte. Pero caso contrario, usted va a tener empleados dispersos, que van solamente a trabajar las horas, pero no va a tener un mayor alcance. Las relaciones humanas pueden ser formales e informales. Es decir, existe una formalidad, existe una jerarquía, existe un protocolo de manejo de la relación humana, tanto desde una manera ascendente, desde una forma descendente. Las dos formas son muy importantes. Pero lo más importante es entender de que la relación humana en las empresas va a estar en todas las esferas. Es decir, por más departamentos, dependiendo del nivel jerárquico que tengan las organizaciones, en todas las esferas va a haber esta relación humana. Y el trabajo de ustedes, gerentes, es lograr que esta relación humana sea positiva. Estas relaciones humanas lo que estudian es la interacción entre personas. Fíjese y observe y analice cómo interactúan sus compañeros, porque eso a usted le va a dar una herramienta de trabajo para propiciar mejores espacios y motivar a su empleado a que realmente se sienta a gusto con usted y con lo que usted está desarrollando y con lo que la empresa versa. En ese sentido, ¿cómo influye el núcleo ideológico de las organizaciones en este quehacer diario? Creo que una forma de estudiar la relación humana es esta interacción y cómo esta interacción forma parte de la misión de la empresa y cómo estos valores institucionales van a generar un espacio de influencia y de identificación de los empleados en toda la gestión empresarial. Por eso es muy importante que usted analice cómo se interacciona la gente. Y una relación humana debe estar libre de jerarquías, porque a la larga todos somos iguales y partimos también de un principio. Todos estamos trabajando en la empresa por un fin común, generar un espacio productivo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en relaciones humanas? Es un proceso de interacción. Gracias a esta interacción, a mí me va a generar un proceso de acción. Es decir, yo voy a reaccionar o accionar en función de esta interacción, ya sea positiva o negativa. Pero hay que comprender una cosa. Si estamos hablando de un proceso humano, lo que tenemos que buscar son espacios recíprocos. ¿Usted espera algo de su empleado? Pues su empleado también va a esperar algo de usted. Eso es lo que llamábamos al inicio también, estos intereses en común, que mantenemos las personas en este proceso de relación humana. Buscamos siempre reciprocidad. Y lamentablemente, cuando nosotros tratamos mal a la gente, vamos a recibir un maltrato también. Por lo tanto, es muy fácil la forma, es decir, gente que está motivada, gente que entiende el emprendimiento, gente a la que busca un acompañamiento dentro de este proceso empresarial, vamos a tener buenos resultados. Lo contrario sería indudablemente una debilidad, que va a ser muy difícil superar, si es que usted no se da cuenta de que su trabajo, su base fundamental es el talento humano, es decir, son estas personas que están trabajando allí. La relación humana se da entre estas dos palabras, entre personas. Las personas tenemos ganas de superarnos. Si todos trabajamos, si todos estamos en función de este objetivo, que significa tener un nivel de relación positiva, créanme que vamos a lograr muchas cosas positivas. Pero sobre todo, vamos a ganar todos. Las áreas que están inmersas dentro de esta relación humana, en primer lugar, la comunicación. Una relación humana, y como ya lo dije anteriormente, sin comunicación no existe. Por lo tanto, la comunicación lo que va a generar es un espacio de respuesta para saber qué es lo que yo estoy diciendo y cómo se está recibiendo mi mensaje. Otra parte muy importante dentro de las relaciones humanas es el conocimiento. Señores gerentes, queridos estudiantes, busquemos espacios para generar conocimiento, porque muchas veces las peores cosas que suelen pasar es que la relación humana se tergiversa por la falta de conocimiento. Nosotros, que estamos actualmente liderando muchos grupos, sabemos que el conocimiento es una herramienta muy importante para lograr eso. Y dentro de esta relación humana, he puesto aquí dos términos que son muy importantes. En primer lugar, asimilar, entenderlos. Adaptación y aceptación. ¿Qué significa esto entonces de la adaptación y aceptación? Yo no puedo propiciar un espacio de liderazgo empresarial si no acepto primero cuáles son las condiciones que yo tengo para en función de eso adecuar una estrategia de liderazgo y poder gerenciar aceptadamente la organización. Eso es pensar de forma visionaria. Eso es pensar desde un punto de vista empresarial y qué es lo que nosotros actualmente necesitamos. Y eso es lo que nos permite las relaciones humanas. La centralidad de esta relación humana va a estar basada en la comunicación. Porque la comunicación va a permitir establecer unas estrategias, una utilización adecuada del mensaje y una utilización adecuada de los medios y canales que nos van a permitir centrar la comunicación. Las personas normalmente creamos realidades sociales. Muchas veces imaginadas o no. Pero el trabajo de usted en este caso señor o señorita estudiante es muy importante entender cuál es entonces esta realidad humana, esta realidad social en donde los seres humanos están partícipes. Ahí interviene la comunicación. Cuando hablamos de una centralidad de la comunicación tomamos como base de que la comunicación como dice en la diapositiva es vital para el proceso de socialización humana. Es un proceso de interacción y además de comprensión y adaptación de cómo es esta persona que está a lado mío y cómo yo la voy a socializar y cómo esta persona va a socializar lo demás de nuestra organización. Cuando hablamos del conocimiento también es muy importante entender lo siguiente La persona o el ser humano que va a trabajar con usted tiene una realidad objetiva y una interpretativa. Para esta persona a lo mejor su realidad es diferente a la suya por lo tanto en un conglomerado de personas que están trabajando con usted entendemos de que hay muchas realidades y que muchas veces estas realidades pueden ser interpretadas o malinterpretadas por lo tanto su trabajo consiste señor gerente en conocer cuáles son estas realidades objetivas a las que pertenecen estas personas que van a trabajar con usted y cómo esta realidad interpretativa va a usted a utilizar a favor o en contra de su propia gestión empresarial. La relación humana no es solamente un nivel jerárquico sino que la relación humana se da en todos los grupos sociales en los cuales está conformado su empresa entonces es decir usted lo que tiene que hacer es buscar su tiempo y su espacio para generar un conocimiento y entender y asimilar que la realidad social entre pares va a ser muy diferente a una realidad social que a lo mejor usted se puede encontrar con la clase obrera con la que usted está trabajando. Entendamos de que la relación humana es también un proceso de expresión de grupos sociales y es un tema sumamente importante y creo que es algo que los gerentes por más técnicos que sean nunca se deben olvidar aprendan a ser observadores. El mayor consejo es que usted observe cómo se forman estos grupos sociales de su empresa para poder partir de allí y generar un espacio de relación humana que sea positiva e igualitario en todos los niveles jerárquicos que tenga la organización. Otro secreto importante es no olvidarnos de que la relación humana nace de una palabra que se llama conversar. Lamentablemente y entiendo por la dinámica en la que vivimos actualmente nos hemos olvidado de conversar antes de iniciar una reunión converse inicie con este proceso tan sencillo y que parte de una teoría de la comunicación que es conversar. Aquí he puesto un párrafo y dice la realidad social es decir la realidad en donde está inmersa sus personas su organización y usted mismo nos remite a las creencias de una persona sobre la manera en que estas adopta. Es decir volvemos a retomar una palabra que es muy interesante es decir el entorno el entorno nos genera a nosotros un espacio de influencia muy importante si ustedes se fijan en grupos de la tercera edad todavía conversan por lo tanto adoptan comportamientos de forma gregaria lo que nosotros tenemos que buscar entonces es esta oportunidad en donde podemos nosotros buscar esta relación que deberá ser positiva esta relación humana que deberá ser de calidad y que puede ser que una organización tenga todas las normas de calidad importantes pero si es que no sabe relacionarse con las personas vamos a tener un grave problema cuando se conversa con la gente y que es una de las bases importantes para propiciar una relación humana las personas siempre le van a contar experiencias pasadas ¿por qué? porque es una forma de inicio de conversación por lo tanto estas experiencias pasadas si nosotros trasladamos a un nivel macro va a pasar y va a replicarse en otro grupo de red social es decir esta persona que a lo mejor trabaja con usted y que a su vez tuvo una experiencia pasada negativa con usted va a generar un espacio de difusión de esa experiencia pasada por medio de conversaciones con otras redes sociales por lo tanto si usted evita estos malestares dentro de las personas y conversa con ellos va a ser mucho más fácil la conversación va a estar siempre basada en el diálogo es decir en un espacio de comprensión de adaptación y aceptación entre lo que es usted entre lo que es su contraparte pero sobre todo en lo que ustedes juntos van a lograr con esta relación por lo tanto la conversación viene a ser este primer proceso social en la vida humana ¿cuántas veces a lo mejor nosotros por pasar el tiempo haciendo un trámite conversamos con una persona que a lo mejor no hemos conocido de nada y de repente en este proceso tenemos un interés en común es decir pasar el tiempo hasta que nos atienda fíjese cómo conversar es tan gratificante conversé con sus hijos conversé con sus papás conversé con sus hermanos fíjese que lamentablemente toda la inclusión de la tecnología en nuestra época ha impedido espacios de conversación usted se encuentra con un adolescente en la actualidad y el adolescente quiere estar solo pero al mismo tiempo tiene que estar conectado ya no conversa el adolescente está conectado que es muy diferente está al mismo tiempo haciendo su tarea está al mismo tiempo conectado a cualquier red social y a la vez está enviando SMS por el teléfono fíjese en cuántas cosas puede hacer pero todo eso lo hace en silencio ¿por qué? porque todo lo teclea todo lo escribe y además no está conversando por lo tanto fíjese cómo la conversación va a generar ese espacio de ayuda cuando hablamos también de este proceso de adaptación y aceptación es muy importante entender cuál es esta realidad social de las personas mi futuro gerente o señor gerente piense en que esta persona que está a su lado tiene una historia que contar que esta persona va a tener otras relaciones también que esta persona tiene un autoconcepto y que esta persona pertenece a una cultura diferente cuántas cosas tenemos que trabajar entonces para poder utilizar las relaciones humanas realmente como una herramienta de gestión empresarial fíjese simplemente haga usted un recorderis y fíjese cuántas historias yo sé de la gente que está trabajando en mi equipo si nosotros conocemos estas historias estas relaciones estos autoconceptos que las personas tienen y sobre todo cómo influye su cultura dentro de eso vamos a generar una adaptación y una aceptación para lograr que una relación armoniosa una relación humana que esté basada en respetos es muy importante establecer que hay muchos factores que influyen en este proceso de relaciones humanas nosotros desde un punto de vista técnico nos basamos en la teoría de las expectativas ¿qué significa esto de las expectativas? usted antes de iniciar a ver esta conferencia tenía una expectativa sobre la materia yo ahora mismo tengo una gran expectativa por conocer quién está detrás de esta cámara es decir la expectativa para nosotros nos genera también un proceso de prejuzgamiento a lo que nos vamos a enfrentar y sobre todo con quién nos vamos a relacionar recuerde usted su primer día de trabajo indudablemente aparte de sus ambiciones profesionales de la ilusión de iniciar con un nuevo empleo también se generó expectativas con quién voy a trabajar quién va a ser mi jefe con qué tipo de trabajo voy a iniciar yo y usted se fue generando una serie de expectativas que muchas veces a lo mejor generaba un estado de prejuicio en donde dicen no la señora que al principio me atendió parecía muy amable pero la otra señora me parecía muy brava no es cierto ahora bien estas expectativas ¿en qué están basadas? primero en la sensación y en la necesidad de lo que buscamos las personas es decir cuando hablamos de una expectativa estamos hablando de que siempre vamos a buscar algo mejor por lo tanto piense usted ahora que va a contratar a una persona y pregúntele converse con él ¿cuáles son tus expectativas en esta empresa? y le aseguro que usted va a entender mucho mejor y va a poder de alguna forma solventar esta expectativa va a tener a esta persona otro factor muy importante dentro de la relación humana y yo espero que le sirva mucho es la expresión facial habemos personas que a lo mejor tenemos la cara un poco más difícil y parecemos que todo el tiempo estamos enojados pues para eso es mejor mantenerse sonriendo la expresión facial es muy importante ¿por qué? porque denota una expectativa en la persona que a lo mejor usted no se da cuenta pero esta persona lo recepta desde el punto de vista negativo eso es muy importante que usted señor gerente o señora gerente que está a punto de cambiar el ritmo de su organización piense en estas cosas es decir mírese al espejo y fíjese qué expresión facial estoy dando yo fíjese en las expresiones faciales del resto de sus compañeros y fíjese en cómo eso genera un espacio de influencia positivo o negativo en el proceso de la relación humana otro espacio muy importante es el ritmo discursivo nosotros tenemos que pensar que cuando conversamos o nos comunicamos con alguien vamos a lograr que esta persona nos entienda desde nuestra perspectiva yo puedo decir que sí yo lo dije muy claro y lo entendí y no pienso repetir más una orden comete un error no es una orden es una recomendación y segundo error que comete usted a lo mejor no se tomó el tiempo suficiente para adaptar con unas palabras que sean entendibles para su interlocutor por lo tanto estamos hablando de un proceso de adaptación recordemos dos puntos importantes la expresión facial y luego el ritmo discursivo que nosotros vamos a generar en este espacio de relación humana otro elemento muy importante es el volumen de voz ¿cuántas veces nosotros no nos hemos asustado cuando hemos escuchado un grito? no es que decimos esta persona habla muy alto y me asusta pensemos en cómo hablamos nosotros cuál es el volumen de voz que deberá ser el indicado para generar confianza y lograr que esta relación sea positiva que genere un espacio armónico como ya he venido diciendo antes y otra cosa importante un contacto visual si a usted le están hablando no deje de mirar a esta persona no haga esto es decir a mí me están mirando y yo estoy leyendo la prensa y digo ah sí sí no eso es un error ¿por qué? porque cuando usted está dando su espacio de conversación al menos de esos cinco minutos que le están pidiendo para conversar con usted fije la mirada ¿por qué? porque eso le va a permitir dos cosas importantes darse cuenta de las expresiones faciales de las otras personas y por otro lado observar los comportamientos y actitudes que tiene la gente con usted por lo tanto el contacto visual aparte de generar un nexo importante es resolutivo para muchos otros factores por lo tanto haciendo un resumen estas expectativas lo que a nosotros nos permite es ver cuáles son estos aspectos que pueden generar un nivel de prejuicio o no dentro de la relación humana y que normalmente estas expectativas se activan en función de que de la expresión facial que tenemos las personas del ritmo discursivo con el cual nosotros utilizamos y nos dirigimos a las personas al igual que nuestro volumen de voz pero una cosa muy importante el contacto visual no deje nunca de mirar a su par ¿por qué? porque eso le va a dar a esta persona una mayor seguridad de que usted le está escuchando ¿cuáles son estos factores que intervienen mucho dentro de las relaciones humanas? primero el interés por la gente si usted no se interesa por la gente no vamos a generar un espacio de relación piense siempre en que ese interés por la gente debe estar argumentado en función de lo que usted también quiere saber de estas personas usted a lo mejor ya está liderando la organización recuerde una cosa importante la gente que a lo mejor está bajo usted le gustaría que usted en algún momento le pregunte Pedro ¿cómo te va? gracias por el trabajo que tú no has estado haciendo gracias por formar parte de nuestro equipo de trabajo porque sin tu ayuda no hubiéramos podido lograr estos objetivos piense también en la escucha activa ¿qué es la escucha activa? una cosa es decir que estoy escuchando y otra cosa es escuchar activamente cuando yo escucho activamente lo que estoy es tratando de solucionar los problemas que a lo mejor la contraparte me está contando para proponer una solución ¿cuántas veces nosotros en nuestra relación de pareja nos decimos es que no me escucha? ¿cuántas veces a lo mejor sus hijos le han dicho papi es que no me escuchas? la escucha activa para nosotros es fundamental para generar este espacio sinérgico entre la relación humana y los intereses que tenemos y otra cosa súper importante ya les había adelantado antes sonría la sonrisa creo que es un aliciente muy importante ¿por qué? porque vemos gente feliz y nosotros queremos una organización que si bien es cierto vendrán épocas de mucho trabajo mucho estrés a lo mejor con una sonrisa si vamos a poder superar esta problemática que se puede dar sonría que le están filmando que es una de las cosas importantes otra cosa muy importante que influye muchísimo en la relación humana es la identificación del interlocutor ¿conoce usted con quien está hablando? es la pregunta o a lo mejor hagamos a la inversa usted debe preguntarse ¿qué es lo que yo conozco de esta persona para iniciar una conversación? pensemos es decir ¿quién es esta persona que está hablando conmigo? ¿cómo lo identifico yo y cómo me identifica él a mí? otro tema que es muy importante propicie temas que sean de interés aunque lo políticamente correcto es no hablar de religión de deportes ni política pero sí puede propiciar otros temas de interés para generar una conversación más allá del clima hay otros temas que son también importantes muchas veces en una de las asesorías que daba a nivel empresarial encontré que uno de los temas de interés de las señoras son los problemas que tienen con los hijos o por ejemplo una marca de pañales o por ejemplo recetas de cocina o muchas veces un tema de interés normalmente suelen ser los conflictos personales o estas realidades personales que tienen las personas y generan interés lo que nosotros en el fondo buscamos desde un espacio recíproco para generar una comunicación y luego otra cosa que es súper importante y que creo que está a merced de todo lo que hemos expuesto dos palabras valoración valore a su interlocutor valore lo que le está diciendo porque lo que le está diciendo es importante para usted valore sobre todo la persona de ahí nace también los valores institucionales valore a su interlocutor valore su tiempo valore su necesidad valore sus palabras eso es una parte de la clave del éxito de estas relaciones humanas que queremos nosotros propiciar para que sean positivas es importante también que las expectativas están en función de cuatro puntos importantes el tacto un elemento que es digamos lo que nos va a dar a nosotros un espacio de credibilidad es el carisma de igual forma la experiencia que nosotros podemos dotar todas las experiencias son buenas y luego a nivel corporal sobre todo la inclinación del cuerpo esas son cosas que a la larga nos van a ayudar no es lo mismo decirle señor como está mucho gusto a decirle señor como está mucho gusto tenemos que propiciar ese espacio de seguridad el contexto en el que usted señor trabaja en el contexto en donde usted señorita está trabajando va a ser muy diferente por lo tanto los factores de relación también van a diferir y cómo influye este contexto sobre todo en las características de las personas entiendo que tengo estudiantes en todo el país y ustedes me van a dar la razón no es lo mismo dirigirnos a personas quiteñas como es mi caso a personas de Guayaquil o a personas de esta hermosa ciudad de Loja es decir tenemos que empezar mucho en estas características de las personas porque es parte del contexto ¿qué es esta parte del contexto y que yo he venido mencionando a lo largo de toda esta pequeña jornada de trabajo? el contexto normalmente está basado en normas culturales ¿qué son estas normas culturales? es decir cómo estas personas a nivel propio han asimilado una serie de normas que influyen y que nos dan a conocer un espacio cultural de las personas es decir son todas estas situaciones y este estado de protocolo que las personas podemos mantener si esto que les acabo de mencionar trasladamos a un nivel empresarial pensemos en que la organización es diferente pensemos en que a lo mejor los protocolos de acción van a ser diferentes eso es el contexto es decir es el conjunto de estas normas culturales de estas situaciones y de este protocolo en las cuales las empresas van a manejar de forma diferente su relación humana lo importante es recordar lo anterior es decir todo esto está basado en un tema humano en las personas y es lo que pasa con la relación es decir cuando hablamos de una relación nosotros podemos tener tres estados importantes el primer es la similitud si es una relación por par es decir yo me relaciono con esta persona porque es mi par porque somos similares en muchas cosas porque se lleva usted bien con su amiga porque somos similares porque a lo mejor usted tiene una mejor relación con su compañero que está sentado a su lado porque porque tenemos algo similar que nos une otro aspecto muy importante dentro de esta relación es la familiaridad porque se siente usted familiar que significa este espacio de familiaridad significa que este espacio le va a dar usted confianza y pertenencia y recordemos una cosa muy importante mi querido maestrante es decir el tema familiar genera sentido de pertenencia y una relación humana lo que busca es eso generar un sentido de pertenencia y lograr un estado de apropiación y empoderamiento de esta persona hacia su trabajo y lo mismo el estatus es decir el estatus indudablemente de las personas también forman parte de esta relación que si ustedes se dan cuenta es un círculo que a la larga va a terminar en lo que dicen en la parte de arriba la relación humana es muy importante también y como les decía al inicio de esta charla las áreas con las cuales las relaciones humanas trabajan en primer lugar tenemos la psicología en segundo lugar la sociología y en tercer lugar la antropología más adelante vamos a tratar de de explicar cada uno de los pasos pero si quiero dejar en claro un tema muy importante es decir la relación humana va de la mano o muy ligada a lo que son las ciencias sociales ¿por qué? porque estamos hablando de personas ¿por qué hablamos de que la psicología forma parte de esta relación humana? analicemos la psicología lo que estudia es la conducta y motivaciones de los individuos por lo tanto el secreto aquí es entender por qué esta persona actúa así por qué o qué motivaciones tienen estas personas en relación a su organización otro elemento que es muy importante dentro de este aspecto psicológico del ser humano son los comportamientos y cómo afectan estos comportamientos en factores que pueden ser positivos o negativos para una persona es decir yo se recomiendo mucho a los a las personas que están trabajando en empresas y sobre todo dirigir que conozcan la parte de psicología organizacional de las empresas porque eso nos va a dar a nosotros un mejor campo de acción ¿qué pasa con la sociología en cambio? hablamos de que la sociología es este estudio de los colectivos y las formas de agrupaciones ¿por qué la gente se agrupa entre sí? ¿cuáles son esas expectativas que generan estas agrupaciones y por qué normalmente es muy importante trabajar a nivel de grupos y de equipos de trabajo? señor pensemos en que su organización está conformada por grupos de personas por lo tanto su trabajo va a consistir en conocer cómo estas agrupaciones influyen de forma positiva o negativa en toda la relación laboral que nosotros vamos a mantener y la antropología porque indudablemente dentro de un espacio antropológico vamos a entender la cultura y los valores que esta persona tiene con nosotros es decir estos tres elementos tanto la psicología que estudia el comportamiento de las personas la sociología cómo las personas se agrupan socialmente y la antropología es decir la cultura y valores de las personas nos van a permitir a nosotros tener un abanico de opciones más importantes para poder relacionar y generar esta relación humana que sea armoniosa positiva basada en un espacio confiable pero sobre todo que esté basada en un tema muy importante en el respeto por los demás es muy importante también mencionar que gran parte de la relación humana está basada en una palabra que nosotros lo podemos utilizar todo el día a cada hora la motivación ¿por qué está usted aquí con nosotros estudiando esta maestría? porque usted tiene una motivación es decir tenemos una necesidad y esa necesidad normalmente es lo que a nosotros nos obliga a crecer por lo tanto la relación humana no funciona sin un trabajo de motivación nosotros no podemos propiciar una relación humana que sea positiva si no hay una motivación detrás vamos a analizar más adelante cada uno de estos aspectos en primer lugar ¿qué es la motivación? es el estímulo emocional que nos hace actuar ¿cuántas veces nosotros no hemos actuado emocionalmente? por algo ¿cuántas veces a lo mejor nosotros no hemos tomado decisiones por este espacio emocional que nace desde aquí adentro y que nos propicia actuar? pues muy bien eso es lo que usted tiene que buscar en sus empleados y en su equipo de trabajo motive busque estos estímulos emocionales y busque realmente qué es lo que le hace actuar a su empleado una motivación también es considerada como una necesidad o un impulso que activa ciertas conductas ¿qué es lo que a usted le impulsa estar aquí querido amigo? pensemos en eso también es decir veamos qué es lo que activa en usted ciertas conductas fijémonos también en qué es lo que activa a mi grupo de trabajo unas conductas que realmente sean positivas en una organización cuando no hay motivación hay problemas problemas porque a lo mejor la persona va a trabajar porque le toca no porque realmente se sienta activo y perteneciente a esa organización por lo tanto qué es lo que hace una motivación en primer lugar satisface una necesidad una necesidad de logro una necesidad de ego una necesidad emocional es decir eso es lo que busca una motivación ¿de quién? de esta persona de este individuo que va a trabajar todo el tiempo con usted por lo tanto es muy importante esta pequeña fórmula que les he puesto aquí primero es muy importante desde su trabajo conocer las necesidades de estas personas ¿por qué? porque vamos a lograr una motivación y una satisfacción personal estos dos cuadras estos dos círculos que tenemos aquí por un lado conocer las necesidades de las personas y luego en función de este conocimiento propiciar estos espacios de motivación y satisfacción es lo que a nosotros nos permite una relación humana que sea positiva una relación humana que sea perdurable en el tiempo y en el espacio una relación humana que genere confianza credibilidad pero sobre todo una cosa muy importante reputación desorganización cuando hablamos de necesidades es muy importante plantear lo siguiente en primer lugar y como ustedes pueden ver en su texto nosotros manejamos dos necesidades importantes en primer lugar y perdón la redundancia las que se denominan primarias es decir son estas necesidades que son indispensables para la vida la alimentación el agua el respirar es decir esto que es fundamental para vivir pero por otro lado fíjense en ustedes que nosotros tenemos unas necesidades secundarias es decir que su origen que su origen son psicológicos es decir ya depende mucho de la seguridad de la persona de la afiliación de la autonomía de este sentido de pertenencia que normalmente las personas tenemos ahora bien cuando se plantea una pregunta y dice bueno usted por qué trabaja en esta empresa X puede ser una respuesta porque no tengo otra opción porque necesito comer o la otra es porque me gusta porque me siento parte de la organización porque realmente tengo autonomía en mis decisiones eso es muy importante que en un estudio de clima de opinión nosotros determinemos es decir por qué la gente está motivada cuáles son estas necesidades primarias versus las secundarias y generar estos canales motivacionales y lograr que la relación humana siempre vaya de su mano es decir positivamente ¿cuáles son estas necesidades secundarias? y que normalmente están basados en estos elementos que a continuación vamos a ver podemos decir que son necesidades que apelan al interés propio es decir estas necesidades que están muy dentro de nosotros que no necesariamente es el comer y dormir pero si está basado en nuestro sentido humano en primer lugar tenemos el amor el amor genera muchos espacios de motivación y no me refiero solamente a un concepto idílico sino que me refiero al amor por las cosas el amor a mi mismo otro aspecto importante también es la belleza es decir siempre buscamos nosotros estos espacios de belleza el sentirnos bien el sentirnos a gusto y que sobre todo esa belleza sea un motivo de admiración de otras personas lamentablemente somos validosos pero también hay que entender eso el tercer elemento que también es importante analizar es el poder a las personas nos gusta tener poder y eso son necesidades que normalmente están muy dentro de nosotros lo mismo el ego cuántas veces nos ha dolido la ruptura con nuestra pareja no porque a lo mejor nos hayamos separado por una persona X sino porque esa persona es inferior que yo es decir el ego va a generar siempre ese espacio de poder lo mismo la seguridad cuántas veces las personas necesitamos sentirnos seguras cuántas veces nosotros a nuestro mejor amigo o nuestro esposo o a su pareja le dicen abrázame porque me siento inseguro la seguridad también es un tema muy importante al igual que la educación si nosotros no proponemos alternativas o estrategias de aprendizaje dentro de nuestros empleados estamos perdiendo un gran espacio y al igual que la riqueza todos trabajamos también por un fin común indudablemente ese fin común es un tema crematístico es importante analizar también y como está en su guía que nosotros tenemos a los mentores de la motivación por cuestión de tiempo no obstante son preguntas también que van a estar dentro de la evaluación y ya me anticipo vamos a analizar por ejemplo ¿por qué todavía utilizamos la teoría de Abraham Maslow? ustedes recuerdan que hay una pirámide una jerarquía en donde él dice que las personas están basadas precisamente en esta jerarquía de necesidades que empieza por la alimentación y al final termina por el reconocimiento otra parte importante es la que nos decía Frederick Hesberg que dice que los factores de motivación también están muy ligados a otros espacios que pueden ser parte del entorno de las personas a esto adicionamos que también tenemos lo que nos decía David McClain en donde dice que la necesidad es adquirida y que esa necesidad es lo que nosotros nos motiva ejemplo yo tengo un auto pero la publicidad me obliga a adquirir una necesidad de un auto nuevo por lo tanto esa es la motivación yo trabajo para cambiar de marca de auto en dos años y luego Victor Broome nos habla mucho de la teoría de las expectativas que habíamos iniciado al inicio vamos a empezar entonces con esta teoría de las necesidades de Abraham Maslow él dice que una de las principales necesidades y va en esta escala es la necesidad fisiológica es decir esas necesidades de comer de dormir luego tenemos las necesidades de seguridad es decir el sentirnos seguros el sentirnos y tener un hogar el tener un espacio propio para nosotros luego tenemos también las necesidades sociales queridos compañeros nuevamente hay que lograr que esta empresa en donde nosotros vamos a trabajar o que estamos gerenciando no sea solamente un lugar de acopio para trabajar sino que también tenemos que pensar en que estas personas deben sentirse parte de los grupos de trabajo es decir generar un sentido de pertenencia y también hablamos de las necesidades de estimación indudablemente todas las personas necesitamos sentirnos queridas aceptadas y respetadas y estas estos elementos es lo que nos genera la última la necesidad al top es decir esa necesidad de autorrealización eso es muy importante entender claro que la teoría de Maslow estaba basado principalmente en un estudio exclusivamente humano de cara a ir creciendo más es decir no se podía generar un espacio de autorrealización sin cumplir las otras necesidades ¿qué es lo que nos dice en cambio Frederick Hesberg? él dice que son dos factores muy importantes dentro de estas necesidades y estas motivaciones en primer lugar hablamos de los factores de higiene claro ustedes ahora me escucharán y decir ¿pero por qué factores de higiene? él llamaba factores de higiene principalmente a los lugares es decir al lugar en donde nosotros vamos a trabajar es decir ¿cómo influyen estos aspectos sesgados a nuestra vida pero que muchas veces el lugar influye mucho en nuestro comportamiento? ejemplo condiciones laborales los procedimientos el tema de los colegas es decir fíjese cómo normalmente a lo mejor el imaginario de trabajar en una super empresa es tener también una gran oficina con mi espacio con luz natural ¿cuántas veces nosotros no nos hemos fijado en la parte ergonómica del trabajo que tienen las personas? yo me he fijado mucho también y es que por ejemplo a lo mejor no tienen luz natural piensen en una persona que trabaja de cajero en un supermercado llega al supermercado y no se da cuenta si está si tiene luz natural o no simplemente sale de noche entonces eso ustedes que vayan a dirigir a empresas también fíjense en cómo influye este lugar para trabajar de igual forma estos factores motivacionales es decir qué satisfacción tengo yo en el trabajo qué tan satisfecha estoy en hacer y lograr ese reconocimiento por lo que yo estoy haciendo y luego cómo es que buscamos a través de esa satisfacción del trabajo todo el logro el progreso el reconocimiento y la responsabilidad yo le aseguro a usted señor estudiante que si usted logra que esta persona se sienta identificada con su trabajo va a lograr eso un progreso y sobre todo una responsabilidad adquirida por parte de estas personas en otro orden de cosas vamos a ver qué es lo que dice o nos decía David McLean dentro de todo eso él nos dice que nosotros adquirimos necesidades como ven ustedes cierto o no le dejo a usted para que analice en primer lugar él dice que tenemos una necesidad adquirida de logro a lo mejor cuando nosotros éramos muy pequeños no teníamos esa necesidad pero cuando vamos creciendo y cómo nos vamos relacionando con personas que son pares de nosotros vamos alcanzando el logro si mi papá es esto yo voy a hacer más que mi papá estamos hablando de un logro no nada es eso con nosotros sino que esta necesidad la hemos adquirido en función de la relación y de estas historias y de estos grupos de pertenencia a los cuales nosotros estamos adscritos es decir si yo no tengo una motivación mis padres no estudiaron el mayor empleo de mi mamá es limpiar casas y mi papá a lo mejor no trabaja ¿cuál va a ser mi logro? a lo mejor superar solamente la primera fase una necesidad fisiológica ¿qué es lo que nos vende la publicidad y las fotos? nos vende precisamente el logro nos vende poder nos vende acreditación ¿cuál es esta necesidad adquirida de pertenecer a un club de tenis? a lo mejor vamos a vivir igual pero son necesidades adquiridas ¿en función de qué? en función de las épocas y del entorno tecnológico también que vivimos tomó una anécdota en los años 70 no había la necesidad de tener un celular digamos que en el año 2000 había ya tener la necesidad de tener un teléfono mucho más pequeño y funcional en la actualidad la necesidad es tener un teléfono inteligente que incluya una tablet y que incluye también un sistema de lectoría de datos no sé si es que ahora las personas puedan sobrevivir sin celular antes la necesidad era que en una casa exista un computador para que todos los hijos hagan sus trabajos y eso lo viví yo por supuesto ahora la necesidad es que cada hijo tenga una computadora del tamaño que ellos precisen fíjense esas son las necesidades adquiridas y que normalmente son necesidades que influyen en el entorno por lo tanto este factor importante de la necesidad adquirida es el contacto cultural y el entorno Victor Broome normalmente en cambio dice otro aspecto que es muy importante es decir él nos menciona que la motivación nace en función de las expectativas y resultados esperados a ver ¿por qué usted está estudiando esta maestría? porque a lo mejor está esperando tener la gerencia de la empresa que le está auspiciando esta maestría es decir son estos resultados que nosotros esperamos para generar este espacio y sobre todo esta motivación ¿por qué está usted estudiando? esa es la pregunta para ver si es que estamos de acuerdo con la teoría de Victor Broome entonces analicemos analicemos dos aspectos que son muy importantes ¿cómo vamos a motivar? porque claro hasta ahora hemos hablado de lo que es motivación los principales mentores ahora sí ¿cómo va a motivar usted? ¿cómo va a ser que realmente este trabajo que a lo mejor fue impuesto tiene que generar buenos resultados? mi recomendación muy personal es que busquemos un proceso de comunicación y un proceso de persuasión vamos a comunicar induciendo a un cambio positivo y utilizo la palabra inducción porque estamos hablando poco a poco por lo tanto vamos a buscar este espacio en primer lugar busquemos el momento y el contexto si recordamos todo lo dicho anteriormente yo les había dicho que la observación y el conversar nos permite a nosotros tener un conocimiento muy importante a eso me refiero busque el momento y el contexto adecuado para motivar a su gente sea claro y efectivo no divaguen las cosas usted lo puede hacer tiene que ser muy claro y efectivo en todo lo que usted tiene que decir y sobre todo un tercer elemento que es vital escuche y evite prejuicios es decir usted va a escuchar no va a emitir juicios simplemente va a escuchar va a escuchar activamente para buscar una solución ¿cómo podemos persuadir? es muy importante delegar no imponga es muy diferente decir tienes que hacer este informe en una hora a decir soporte es muy importante por favor ayúdame con este informe si lo puedes hacer en una hora sería mucho mejor para nosotros fíjese estoy delegando no estoy imponiendo implique no excluya es muy importante implicar a las personas no excluir no no usted no me sirve usted no está en este trabajo no implique y busque sobre todo a través de la observación en qué áreas usted puede implicar a este grupo de personas que van a trabajar con usted piense que este grupo de personas para usted viene a ser su talento más importante su forma de salir y lo generar este estado progresivo positivo de las organizaciones y una cosa muy importante reconozca el esfuerzo de las personas cuando usted reconoce el esfuerzo de las personas tenga muy en cuenta mi querido interlocutor que vamos a generar grandes cosas no le lleva más de un minuto decir fulano o fulana tu trabajo fue excelente te agradezco envío un mail gracias por la participación de todos en este evento ¿por qué? porque su ayuda fue muy importante para nosotros y gracias a esto hemos logrado alcanzar este escenario ¿cuánto me he enamorado? ni medio segundo por lo tanto busquemos ese reconocimiento de esfuerzo esto es lo que hasta el momento podemos ver de lo que son relaciones humanas vamos a entrar a otro aspecto que también es importante y perdón dentro de este espacio de motivación y cómo motivar también tenemos que pensar en que tenemos que utilizar los medios indicados para hacerlo ¿qué es esto de los medios indicados? podemos utilizar medios convencionales como medios como medios alternativos para generar que la información llegue piense también en las necesidades de las personas no en su necesidad piense en las necesidades de estas personas y luego otra forma muy importante de generar motivación es transmita seguridad credibilidad y carisma tres palabras clave que a usted le van a permitir motivar a su equipo de trabajo dentro del ámbito de la persuasión podemos decir induzca a cambios positivos es decir poco a poco lidere grupos sin coerción es decir no imponga grupos no se imponga usted lidere grupos que es muy diferente ¿qué significa liderar grupos? estar detrás generar un espacio de acompañamiento para lograr empoderamiento de las personas a su empresa y creo que con esto cierro la parte motivacional transmitir afecto a lo mejor un afecto físico como una palmada como una sonrisa un afecto como tan sencilla gracias por la que has hecho eso es transmitir afecto y tenga la seguridad que su equipo de trabajo y usted mismo va a ser el principal motivador y se va a sentir mucho más motivado a generar estos espacios que son sumamente importantes dentro de todo este espectro y de la materia de este curso vamos a analizar también lo que son o constituyen las relaciones públicas yo lo he puesto como un subtítulo que se llama la gestión de integración dentro del estudio de las relaciones públicas dicen que las relaciones públicas nacen de la relación humana y vamos a ver con ustedes si así es ¿qué son las relaciones públicas? decimos que las relaciones públicas constituyen un esfuerzo un esfuerzo de las organizaciones que va a ser deliberado es decir un esfuerzo intencional un esfuerzo que deberá ser planificado es decir investigado y luego ejecutado y que sobre todo va a ser este esfuerzo continuo y constante ¿para qué? ¿cuál es la finalidad que yo busco con esta definición? generar en ustedes que es muy importante el establecer y mantener una comprensión mutua entre la organización y sus públicos esos son elementos muy importantes que nosotros estudiamos dentro de las relaciones públicas es decir lograr que su organización haga este esfuerzo deliberado planificado y continuo ¿para qué? para establecer y mantener una comprensión mutua si hacemos un análisis o una correlación con lo que decíamos de relación humana decíamos que la relación humana estudia la interacción de los públicos ¿no es cierto? nosotros entendemos entonces que las relaciones públicas vienen a ser este espacio de comprensión entre la organización es decir entre usted señor y todos los públicos que están a su alrededor también decimos que las relaciones públicas es un proceso de gestión integral ¿por qué? porque si vamos de la mano de las relaciones humanas y decíamos que la relación humana normalmente está en todas las esferas podemos entender también que la relación pública o las relaciones públicas es un proceso de gestión integral de las organizaciones con sus diferentes públicos ¿por qué? porque lo que yo busco con las relaciones públicas es lograr espacios de opinión que sean favorables y que estos espacios de opinión favorables me generen a mí una imagen positiva por lo tanto ¿qué buscamos al trabajar en relaciones públicas? buscamos implicar identificar e interrelacionar con y hacia los intereses de la empresa y sociedad son tres palabras muy interesantes es decir ¿cómo implicamos? con una buena relación humana ¿cómo también implicamos con un proceso de motivación hacia nuestros empleados? ¿cómo logramos ese espacio de identificación? satisfaciendo las necesidades de estos empleados para generar este espacio de interacción por lo tanto dentro de las organizaciones las relaciones públicas son las gestoras de las comunicaciones de las empresas si ustedes se fijan a nivel estructural o orgánico siempre vamos a tener un departamento de relaciones públicas que nos va a permitir precisamente centralizar la comunicación y gestar ¿a qué me refiero con gestar? en pensar nuevas maneras de comunicación para que estas relaciones humanas sean positivas para que esta relación humana positiva se proyecte como una imagen favorable hacia los intereses comunes que va a tener la organización por lo tanto ¿por qué entendemos las relaciones públicas de la empresa? porque las relaciones públicas lo que nos ayudan es a interactuar entre la empresa y su entorno por lo tanto son elementos que son de capital importancia para que ustedes gerentes para que ustedes futuros gerentes para que ustedes propietarios de las empresas tengan una visión mucho más acertada si nosotros dentro de nuestro staff de trabajo introducimos políticas aceptadas de relaciones humanas gestamos a través de las relaciones públicas las comunicaciones vamos a tener éxito tengan la seguridad que así será por lo tanto cuando hablamos de relaciones públicas y empresas lo que nosotros buscamos es una palabra importantísima vínculos lazos un vínculo normalmente no se quiebra un vínculo es para toda la vida por lo tanto buscamos vínculos de cooperación entre las empresas y su comunidad una comunidad que bien puede ser interna o una comunidad que puede ser externa pero lo importante es que usted señor gerente va a tener que trabajar muchísimo en este aspecto de buscar vínculos de cooperación por lo tanto ¿qué hacen las relaciones públicas en las empresas? y a lo mejor para muchos de ustedes será nuevo en primer lugar comunicamos a la empresa buscamos unas estrategias y unas energías más importantes ¿para qué? para que esta parte humana que se legitima esta parte humana que usted va a lograr que esté realmente afianzada estas relaciones humanas que van a ser positivas y de querencia a su organización lo vamos a comunicar y lo vamos a proyectar eso es lo que nosotros vamos a buscar es decir comunicación de la empresa dentro de la parte que nosotros también tenemos que abordar y por qué es importante introducir en su organización relaciones públicas es porque nos permite el manejo de crisis es decir un manejo de crisis y al mismo tiempo prevención de crisis es decir evitar que en su organización se propague en crisis y que eso afecte la reputación de su organización por lo tanto incorpore y mi recomendación incorpore a una persona de relaciones públicas dentro de su organización al mismo tiempo que también manejamos mucho o se maneja mucho la comunicación interna es decir ya buscamos estrategias mucho más efectivas para que la comunicación se vuelva positiva para que la comunicación se vuelva humana dentro de las otras áreas que nosotros en relaciones públicas manejamos mucho es la organización de eventos es decir un evento que tenga un fin comunicativo positivo también se maneja mucho y eso lo vamos a ver en una próxima en una próxima conferencia que es la gestión y manejo de medios uno de los públicos más importantes y digamos estratégicos que tiene la organización precisamente son los medios de comunicación por lo tanto si usted incorpora a su staff de ejecutivos a un profesional de relaciones públicas le va a permitir eso gestionar y manejar adecuadamente los medios de comunicación al igual que el diseño y ejecución de campañas diseño y ejecución de campañas comerciales sociales y campañas que realmente busquen una integración mucho más oportuna de los públicos hacia su organización recordemos lo que decíamos al inicio es decir buscamos este esfuerzo deliberado planificado y continuo ¿para qué? para mantener estos vínculos y estas relaciones con la colectividad que conforma nuestra empresa y otro aspecto que es muy importante es la ejecución de programas de responsabilidad social corporativa en este tema no voy a abordar mucho porque entiendo que ustedes tienen una materia dedicada a eso pero vamos a trabajar ¿cuál es el sustento que nosotros en relaciones públicas hacemos? en primer lugar investigamos las tendencias del público es decir investigar y utilizamos mucho la investigación aplicada para generar ese conocimiento que nos va a dar un espacio de legitimación para poder poner en marcha programas y campañas de relaciones públicas otra parte del sustento también es que nosotros en el área de relaciones públicas y usted lo va a hacer también es conocer las tendencias del entorno es decir investigar por qué el entorno está cambiando o cómo a través de esos cambios yo puedo propiciar una digamos oportunidad dentro de mi organización y luego dentro de este sustento que hacemos en relaciones públicas es planificar acciones es decir visionarnos a futuro para coordinar actividades que sean continuas constantes y perdurables en el tiempo y en el espacio de su organización por lo tanto qué es lo que hace un programa de relaciones públicas dentro de su organización en primer lugar buscar espacios persuasivos es decir buscar esta inducción al cambio como lo habíamos dicho al inicio buscamos que esta opinión pública que se va a generar en todas las esferas de la organización sea positiva y vamos a lograr una cosa muy importante que la identidad de la organización se ajuste a la naturaleza de su organización y que por lo tanto esta imagen que se proyecte sea positiva y valedera en todas las esferas en donde usted esté participando como organización indudablemente hacemos investigación de campo ¿por qué? porque nosotros no podemos propiciar una planificación adecuada sin un sustento investigativo por lo tanto usted de conocer y de investigación de campo aplique aplique para poder solventar cualquier propuesta que usted pueda desarrollar y luego un tema que es muy importante y que se maneja en muchísimas relaciones públicas es el conocimiento e identificación del público yo le invito a usted que está detrás conozca a la gente con la que usted está trabajando eso para usted va a ser una fortaleza ¿por qué? porque le va a permitir liderar y hacer un trabajo de acompañamiento y empoderamiento con esas personas hacia la organización ¿cómo trabajamos o qué otras disciplinas pueden estar trabajando dentro de relaciones públicas? indudablemente hablamos de publicidad es decir una publicidad que propicia un espacio de comunicación externa pagada hablamos también de un área de periodismo es decir en el trabajo sobre todo con los medios de comunicación y hablamos de un tema muy importante y que usted ya lo debe conocer marketing es decir trabajamos el tema de branding de marca y mercado y buscamos también crear necesidades de participación para lograr un acercamiento hacia nuestra organización por lo tanto ¿por qué es importante estudiar relaciones públicas en un proceso en un proceso de planificación de su empresa? pensemos en primer lugar porque usted le va a permitir conocer el entorno y recordemos que su entorno está conformado por dos elementos muy importantes su público y la sociedad por lo tanto es muy importante estudiar esta disciplina que se llama relaciones públicas para que usted pueda planificar acertadamente todo el giro de su negocio y sobre todo recordemos que las relaciones públicas son gestoras de la comunicación de su organización y luego a merced de lo que en relación a lo que decía pensemos también en que esta gestión de la comunicación va a apreciar entre usted entre su empresa un espacio de comprensión mutua entre usted su público su gente y va a proyectar una imagen que será positiva y le aseguro que usted va a tener una empresa realmente productiva que es lo que nosotros buscamos al impartir estos seminarios por lo tanto es muy importante buscar y trabajar en relaciones públicas con las empresas o viceversa ¿por qué? porque las relaciones públicas lo que nos van a ayudar a nosotros dentro de este trabajo de gestión empresarial en primer lugar es propiciar espacios de interacción sí como decíamos al inicio es decir la relación humana lo que busca es este espacio de interacción ahora en relaciones públicas vamos a propiciar vamos a buscar un espacio de actuación que realmente genere unos aspectos positivos también buscamos dentro del área de relaciones públicas evidenciar la credibilidad de las empresas es decir queremos difundir queremos evidenciar y queremos transmitir esa credibilidad que se ha formado gracias a unas políticas de relaciones humanas proyectarlas a futuro y proyectarlas externamente y una cosa que es muy importante promover espacios de responsabilidad social y el beneficio mutuo entre su organización y los colectivos y con esto finalizamos yo les quiero agradecer mucho su atención saben que me pueden buscar en el EVA los teléfonos y mi correo electrónico también lo tienen ustedes a su disposición realmente ha sido un honor y espero muy pronto poderlos conocer muchas gracias y que sea de su provecho esta conferencia y y y y Gracias por ver el video.